Quería poner esto en ambiente, esa es la razón de mis usos de Navidad. ¿No siente que cada diciembre se siente menos diciembre? O sea, como que cada diciembre uno se siente menos en Navidad. No quiero sentir eso. Yo amo la Navidad, amo que sea diciembre, amo todo lo que tiene que ver con Navidad. No sé si este año es por lo que estoy lejos de mi país y estoy muy acostumbrada a la cultura ya navideña, aunque la cultura navideña acá me hace sentir como una película de Navidad, tipo Home Alone o algo así, no sé. Pero extraño la Navidad en mi casa, tal vez eso me hace sentir menos en Navidad. Pero igual la estoy intentando disfrutar. No vengo a hablar de eso. Vengo a salvarles la vida. Vengo a salvarlos con un look completo para Navidad porque yo sé que todavía no saben qué ponerse. Yo todavía no sé qué me voy a poner. O sea, en este video como que lo voy a decidir. Voy a decidir qué me va a maquillar, voy a decir qué me va a hacer y pues al mismo tiempo yo estoy planeando qué voy a hacer y ustedes me puedan copiar. Si es que no saben qué van a hacer, ni cómo se van a vestir, ni cómo se van a arreglar. Ok, ok. Empecemos por el maquillaje, obviamente. Estoy emocionada porque siento que me quiero hacer algo muy navideño para ver si sí siento la magia de la Navidad. Yo solo espero que salga bien. Tengo que confesarles que cada video que hago de maquillaje y peinado y esas cosas que no me salen bien, cruzo los dedos para que me salgan bien mientras grabo porque es muy estresante cuando grabas un video y no te sale bien. Empecemos. Paso número uno, hidratar la carita. Porque si nuestra piel no está hidratada, el maquillaje no se va a ver bien. Entonces siempre hay que hacer las cosas bien desde el principio. Voy a romper este botero. Probamos este sonido. Se siente como muy navideño, ¿no? No estoy llorando, ¿ok? Que simple me desperté hoy. No entiendo la razón del por qué cada que voy a grabar un video de maquillaje tengo las uñas así destruidas. No entiendo. Si mi piel no tiene brillo, yo estoy triste. Estoy intentando cuidarla un poco más, hidratarla un poco más. Y este es el producto de estrella que me ha ayudado demasiado ahorita con estas temperaturas. Yo amo y en cada video, les repito, en mis videos de maquillaje que la piel brillosa, la piel con glow, es mi piel favorita. Y esto me encanta por eso. Es mi producto estrella. O sea, definitivamente se los recomiendo. Me encantó este hidratante. Siento que si tiene la piel grasa no les va a servir, pero si tiene la piel seca les va a servir demasiado porque hidrata como nada en este planeta. Agüita de Mario Badescu la tenía en la nevera y me la pongo antes de maquillarme y es mágico. Como está helada, se siente delicioso y no sé. Siento que también le agrega como un brillito. No sé si esto se pone antes o después del serum, pero yo a veces me lo pongo antes, a veces me lo pongo después. Yo improviso mucho cuando me voy a maquillar. O sea, no es como que siempre tenga la misma rutina. Soy Libra y mi personalidad Libra no me deja amar las rutinas. Ya ni siquiera recuerdo qué maquillaje me hice el diciembre pasado, pero sé que quiero hacerme algo extravagante. O sea, como que yo salga a la calle y todo el mundo me quiera mirar. Mis looks siempre son muy básicos y naturales, entonces quiero arriesgarme un poquito más. Así que me voy a hacer un smokey eye, porque siento que Navidad es igual a un smokey eye. No sé si eso tenga sentido, pero como que para mí un smokey eye así negro es muy navideño. O sea, como que es algo muy elegante, muy glam, entonces siento que es apropiado. Nos saca de nuestra zona de confort. Yo no sé hacer smokey eyes perfectos, así que no me juzguen mi técnica si ustedes sí se saben maquillar. Yo solo les voy a enseñar algo fácil. Y ustedes, si no se saben maquillar, pueden hacer, porque si yo puedo, ustedes pueden. Vámonos con el negro. Estoy utilizando esta paleta de Norms, de Orange Eye Cosmetics. Es una marca vegana. Voy a utilizar este negro que está por acá. Se llama Colorful Black. Y esta brocha que está por acá es mi brocha de hacerme smokey eye. Está llena de negro. Empecemos por la esquina. Entonces yo empiezo a toquecitos, a sacarla hacia afuera. Simplemente a toquecitos empiezo a llevar todo hacia adentro. Si bien que empecé desde afuera y empiezo a llevarlo todo hacia adentro. Se ve terrible, pero obviamente esto va a cambiar. Espero. A mí me pasa mucho que el smokey eye al principio se me ve súper mal. O sea, como que yo siento que me acabo de arruinar la cara. Se ve como si alguien me hubiese golpeado. Pero poco a poco, a medida que uno lo va arreglando, que a medida que uno va agregando otra sombra, que va agregando rubor y eso, se va arreglando muchísimo más. Empiezo a difuminar los bordes. Porque los bordes no queremos que se vean marcados. Yo no quiero un smokey eye marcado. Entonces empiezo a difuminar los bordes. Ya ahí más o menos se va creando la forma. Voy a intensificar un poco en la esquina. Siempre creando como esta forma triangular. Que nunca se deforme, que no se haga circular. Sino que siempre se haga triangular como hacia afuera. Como si fuera una línea de gato súper inmensa y con sombras negras. Ahora me voy a aplicar un poquito abajo. Porque, no sé, me parece que si en el smokey eye uno se aplica sombra abajo, se ve súper extraño. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No lo sé. Pero esperamos que ahorita se vea bien. No, se va a ver bien. Se va a ver bien. Confiemos en el proceso. Siempre hay que confiar en el proceso. Ok, ya rellené. Nunca lo llevo hasta acá adentro. Siempre como hasta la esquinita y ya luego uno difumina un poquito acá adentro. Igual como estoy tan manchada, ahorita vamos a retirar esto y lo vamos a perfeccionar un poquito más. Por ahora no nos preocupemos por vernos la cara así como si alguien nos hubiese pegado un puño. Esto no se ve muy navideño. Esquina. Nos vamos hacia afuera. Y ahora empezamos a llevarlo hacia adentro. ¿Qué es esto? Por favor, confíen en el proceso. No se vayan antes de que termine esto, ¿sí? Parezco vocalista de una banda de hardcore, metal o algo así. Me gustan los vibes, me gustan. ¿Qué sigue? Ahora lo que voy a hacer es tomar de esta misma paleta que tengo acá un cafecito que está por acá. Con una brocha obviamente diferente y ese me lo voy a aplicar arriba, como en la esquinita. Y lo voy a empezar a difuminar. Donde termina todo el smokeyay que acabo de hacer y lo empezamos a difuminar. Y no se preocupen que se vea súper exagerado porque ahorita lo vamos a detallar muchísimo mejor cuando nos limpiemos los ojos. Y hago lo mismo en el otro lado. ¿Será que eso sí se puede arreglar? A mí a veces me da muchos nervios arriesgarme con el maquillaje porque me da miedo que pase esto. O sea, yo sé que esto lo va a poder arreglar porque cuando hago smokeyay siempre hago un desastre con la sombra negra. Siempre, pero como que me da muchos nervios improvisar con el maquillaje y hacer cosas nuevas. Porque me da miedo como que hacer un caos. Quiero quitarme ese miedo porque siento que no he aprendido a maquillarme muchísimo mejor por ese miedo a arriesgarme, a probar cosas nuevas. Por ejemplo, yo nunca me pongo pestañas posticias porque siento que voy a arruinar todo, me voy a arruinar el maquillaje. Nunca me he arriesgado a ponerme pestañas posticias, entonces nunca voy a aprender a hacerlo. Así que es un consejo, arriesgémonos un poquito más. Obviamente no hay que arriesgarnos para Navidad. Aunque bueno, ¿saben qué? No, no me escuchen. No me escuchen. ¿Por qué? Porque hay desmaquillante. Y sí, tal vez perdimos un poquito de nuestro maquillaje, que no es barato, que no es económico. Pero está bien, porque estamos explorando, estamos intentando explorar un poquito más porque uno no sabe que pueda descubrir. Y eso va para todo, no solo para el maquillaje. Ok, en cuanto a sombra, estamos listos en cuanto a sombra negra. Entonces voy a poner un poquito de agua micelar en este cosito y voy a limpiar este desastre. Este es el momento donde vamos a perfeccionar todo. Entonces con el copito empiezan a hacer mejor la forma. ¿Sí ven? O sea, como definir muchísimo mejor esto y lo mismo acá arriba. Vamos a una parte importante del maquillaje, aplicarme lápiz negro. Porque si no me aplico lápiz negro siento que se ve súper mal el desmaquillaje. Y como que esto se vea clarito, no sé. Siento que a mí no me gusta, como se me ven los ojos. Entonces siempre me aplico lápiz negro. Y yo me aplico en todo el ojo. O sea, no solo afuera, no solo arriba, no solo abajo, sino en todo el ojo. Para que se vea como más definido. Si ven que con el lápiz negro siento que mejora un poco más. Todavía me falta perfeccionar, pero ahorita perfecciono con una brochita limpia. Como las esquinas que se ven no tan chéveres. Me gusta mucho aplicarme el lápiz negro porque me hace ver sexy. O sea, como que me hace sentir sexy. No sé si me hago ver así, la verdad. Yo soy feliz. Yo me siento, Dios, súper modelo cuando me pongo esto. Y nadie me va a bajar de esa idea, ¿ok? O sea, tal vez no me vea así, pero si yo me siento así, eso es lo importante. El delineado líquido. Siento que no se va a ver, ni siquiera se va a ver, pero no sé por qué me quiero hacer un delineado. Creo que me quiero arruinar el maquillaje. Me estoy auto-seaboteando. Simplemente un delineado sencillo hacia la ceja, pero súper delgado, quiero que vean. Y ahora acá adentro siempre me saboteo, pero lo voy a hacer. Estoy tomando riesgos. Creo que esa es una de mis metas de año nuevo, tomar más riesgos. Porque a veces no lo hago por miedo y siento que me pierdo muchas experiencias. El viaje que hice a Las Vegas hace poco, yo les vloggeé y les conté que me iba a subir a una de las montañas rusas que son como más extremas en el mundo. Ni siquiera es una montaña rusas, es como un juego que va hacia abajo, pero te hace sentir como que vas para la ciudad. Compramos boletas para entrar, subimos al edificio, subimos a donde estaba el juego y no fui capaz de subirme. Y me siento muy decepcionada de mí, no me gusta acordarme de eso, porque me arrepiento tanto de no haberlo hecho. Igual espero tener la oportunidad de volver a hacerlo, pero es que de verdad uno no sabe. Uno no sabe si puedas volver, si no puedas volver, que te pase mañana. Entonces como que me arrepiento mucho de no haberlo hecho, me da mucha rabia conmigo misma. No me gusta sentir eso, entonces es una meta. Es una meta que a pesar de que tenga miedo y lo que sea, quiero tomar más riesgos. No sé por qué estoy hablando de año nuevo, esto es un maquillaje de navidad. Ya no sé si hacerme esto porque siento que me voy a arruinar el maquillaje, voy a intentarlo en este ojo. Como raro siempre me sale en un ojo y en otro no. ¿Saben qué? No, no me gustó. Yo siento que la magia de este maquillaje no es que se vea perfecto. Es como un poco trash y como un poco descuidado y eso me gusta. Estamos listos con los ojos, que era lo más complicado, complicado entre comillas. Ahora sí, vámonos con las cejas, porque siento que este maquillaje sin cejas se ve terrible. Entonces, aparte que mis cejas son... O sea, yo a veces soy súper mala con mis cejas. Las critico mucho, las juzgo mucho y no me gusta eso de mí. No me gusta hacerlo, pero a veces no me gustan. Ustedes ya saben que siempre que me hago las cejas hay un silencio incómodo. Así que mejor pongamos una música relajante mientras me las hago. Ahora sí, vámonos a limpiar todo esto con la piel. Que amo hacerme la piel, no sé por qué me gusta tanto. Si me quieren conquistar, regálme ferreros. Estoy utilizando mi contorno de ojos cuando me voy a maquillar. Así un maquillaje dramático que me va a cargar mucho la piel. Después de hacerme los ojos negros, amo aplicarme el concealer. Porque siento que limpia todo absolutamente y como que queda tan lindo. Soy fan número uno de difuminar el corrector con este dedito. O sea, siento que con esponja, con brocha, con lo que sea, no se ve igual que con el dedo. Como que se ve tan suave. Esta es la oportunidad perfecta de perfeccionar aquí abajo. Y de limpiar todo el desastre. Y ahora sí vamos a aplicar la base, que voy a aplicar esta de Wet n Wild. Como quiero algo glam, quiero algo exagerado. Entonces hoy sí me quiero aplicar base. ¿Cómo cambiamos con los ángulos, no? O sea, yo siento que mi nariz se ve súper mal desde este ángulo. Y desde este se ve súper bien. O sea, cambié demasiado. Este es mi perfil. Este no es mi perfil. La gente que sus dos perfiles son lindos. Esos son los favoritos de Dios. Lo hago esto aquí. Y ahora las líneas. Llevo una hora de video y todavía me falta peinarme y elegir un outfit. A mí siempre me gusta aplicarme aquí abajo en este huesito porque siento que la cara como que se marca más. Miren cómo tengo este labial. No encuentro este labial, este color. Voy a buscarlo por internet porque de verdad me niego que este labial se acabe. Nunca lo uso como labial ya, lo uso siempre como rubor. Necesito encontrar con urgencia un rubor que sea como este. Si ustedes saben... Me había hecho un corazón acá, me lo borré. Acá siempre me hago esto, siempre. Como no está mi familia acá, no sé qué vamos a hacer. Solo estamos Sebastián y yo los dos solitos. No, no sabemos qué vamos a hacer. Si hacer una cena solo para los dos e ir a comer a un restaurante, no sé. No sé, es muy difícil estar lejos de la familia en estas fechas. Sinceramente me da muy duro. Pero estoy intentando estar positiva. Un maquillaje para Navidad sin iluminador no es un maquillaje para Navidad. Así que vamos a aplicar mucho iluminador. Y este es hermoso, es como color champaña. Amo los iluminadores color champaña. Es hermoso de la misma marca vegana. Y siempre lo aplico con el dedo. Vamos a ser generosos. Siento que eso es todo como por la piel, la cara. Ahora nos faltan los labios. Of course, labial rojo. O sea, un maquillaje de Navidad sin iluminador. Y sin labial rojo no es un maquillaje de Navidad. Aunque yo siento que es un cliché aplicarse labial rojo en Navidad. Pero yo siempre lo hago. Yo soy muy básica y aburrida. Entonces, labial rojo, vieja confiable. Tengo este de Maybelline. Que de hecho es nuevo, no lo he estrenado. Voy a probarlo con ustedes. Y les diré qué tal es. Tengo los labios vueltos nada por el frío. No los juzguen. Por ahora maquillaje se ve bien. Pero se ve muy normal. O sea, como que nada así exagerado. Nada del otro mundo. Nada que vaya a llamar demasiado la atención. Entonces, siento que con el peinado se van a complementar muy bien. Vámonos con el peinado. Ahora que siento que el peinado en este maquillaje es demasiado importante. Porque esto con el caballo suelto, o sea, siento que no se ve mal. Pero con un recogido se ve 10 de 10. Entonces, vamos a hacernos un recogido. Que ustedes me preguntaron hace unos días. Pues tenía una historia. ¿Qué fue esto? No me lavo el cabello. Entonces, siento que así funciona muchísimo más. Porque lo vamos a llenar de cosas. Lo primero que hago es aplicarme un aceite en las puntas. Me voy a aplicar este de Garnier. Y ahora lo que hago es, primero, dividir bien el caballo a la mitad. Entonces, para eso uso una peinilla. Como yo me lo paso con el caballo a la mitad. Casi siempre está ahí marcada la línea. Y ahora lo empiezo a peinar así arriba con este cepillito. Y ahora la parte importante es llenarnos el cabello de crema para peinar. Voy a utilizar esta que yo uso de Garnier. Que es la misma línea del aceite. Pueden utilizar gel, pero la verdad es que yo odio que mi caballo tenga gel. O sea, que se ponga así todo tieso. Siento que con la crema para peinar no se pone tan así. Acá es empezar a aplicarle muchísimo a la parte de arriba. Yo soy demasiado generosa. Porque entre más, más les va a durar y más se les va a quedar. Y solo aplico acá. O sea, ahí ya prácticamente que está el peinado. Entonces empiezo a recoger. Y depende de lo alto que lo quieran. Yo lo quiero más o menos por acá. Yo creo que estaría bien. Y ahora no lo voy a recoger todavía. Con el cepillo empiezo a peinar antes de recogerlo. Así. Y este cepillo como tiene cerdas finitas, siento que define súper bien el peinado. Cojo una moñita normal, no tiene nada del otro mundo. Y empiezo a enrollar como una cebollita. Pero entonces como que voy dejando pelitos por fuera. Si ven que ahí ya dejé. Voy dejando pelitos por fuera. No los voy enrollando todos. Y listo. Ahí vamos a cogerla. Y ahora solo me queda como despeinarlos un poquito. Y listo. Y ahora lo único que queda por hacer es aplicar alguna laca o algo que haga que les dure más. Por lo que yo no apliqué gel. Si aplicaron ese look creo que sea necesario. Simplemente me aplico demasiado porque esto es para que dure. Pero sí. Ese es básicamente el look del peinado. Pero siento que se complementa tanto con este maquillaje. O sea como que nacieron para estar juntos. Un smokey eye con este peinado. Ahora vamos con el outfit. Que siento que tiene que complementar muy bien este look. Obviamente. Tengo esto pensado. Que lo voy a... Me llegó hace poco. Y yo dije me lo tengo que poner en Navidad. Este saco brillante con pelo. Me encanta. Me recuerda un poco. Me da vibes de Harry Styles. Tiene pelo en las mangas. Y acá arriba. Y aparte este material. No sé por qué este material me grita tanto Navidad. O sea como que... Yo siento que es algo que usaría o en Navidad o en Año Nuevo. El resto del año no. El resto del año va a estar en mi closet. Este pantalón cuando lo vi. Definitivamente dije. Este es mi outfit para Navidad. Ahora no sé si lo voy a usar para Navidad o no. Porque también es un material brillante. Y no sé cómo se vaya a ver esto brillante con eso brillante. Se puede ver cool. Pero también se puede ver demasiado exagerado. Y como no sé qué voy a hacer ese día. Si vaya a salir o no. No me quiero ver en casa o en un restaurante. Así que no regla. Entonces no sé. Ok. Pero este saco. Este peinado. Y este maquillaje. Nos dieron para estar juntos. O sea el saco. Ya sé que sí me lo voy a poner. Ese día. Pero definitivamente el pantalón no. Descalificado el pantalón rojo. No sé si ahí lo puedan ver. Es que no sé cómo mostrarles. Porque no tengo quien me enfoque allá atrás. Siento que se ve too much. O sea como que. No. Me siento disfrazada. Y no me gusta sentirme así. Si el outfit te hace bailar frente al espejo. Y posar frente al espejo. Ese es el outfit. Me pasó. Sí. Se ve muchísimo mejor abierta. Y con un top debajo. Me siento muchísimo mejor. Mil veces mejor. Ponerme pantalón negro. Siento que el outfit se ve un poco más casual. No se ve como tan exagerado. Porque siento que no estoy acostumbrada a usar cosas tan así. Y menos si no voy a hacer nada. Creo que ya elegimos el ganador. Ok, pero este peinado hace match perfecto con este saco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!